Muy buenos días a todos, daremos unos minutos para que más personas se conecten. Muy buenos días. Veo que el número de personas conectándose aumenta, vamos a dar unos minutos más. Gracias. 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 ¿Qué te llevó a estudiar los nidosistos? Bueno, fue medio de casualidad. Bueno, fue medio de casualidad. No es que me propuse estudiar los nidosistos, sino que cuando estaba promediando mi carrera de grado, me puse en contacto con Fabián Acuña, que es el director del laboratorio de biología de Nidario, que es donde estoy trabajando ahora. Y en ese momento él estaba iniciando estudios de biometría de nidosistos. Y bueno, me propuso iniciar una práctica de investigación que después derivó en mi tesis de grado y posteriormente en mi tesis doctoral, también trabajando con biometría de nidosistos. Bueno, ya llevas un buen tiempo, ¿verdad? Conoceremos más sobre este tema entonces durante la exposición. Solo le recuerdo al público que pueden colocar sus saludos de donde nos escuchen y sus preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live. Con gusto voy a trasladarle esos saludos y preguntas a Agustín y les pido nada más que se refieran justamente al tema de exposición y que sea un ambiente de respeto. Bueno, Agustín, el tiempo es tuyo. Agustín, el tiempo es tuyo. La charla va a tener dos partes. La primera parte es básicamente una cuestión de generalidades en cuanto a nidosistos, siempre haciendo énfasis en cuestiones que tienen que ver con las anémonas de mar. Y una segunda parte que es un poco más sobre la metodología y las distintas abordajes que hemos realizado nosotros en el laboratorio, que básicamente se centran en cuestiones de biometría y análisis de las tallas de los nidosistos en anémonas de mar. Y voy a hablar de anémonas de mar en sentido amplio, es decir, van a ver que voy a hablar de anémonas actiniarias, incluyo coralimorfarios y seriantarios también. Bueno, como primera medida tendríamos que definir qué son los nidosistos, ¿no? Los nidosistos son la estructura diagnóstica del filum nidaria. El filum nidaria está compuesto por medusas, los corales duros, corales blandos, anémonas de mar, las hidras de agua dulce. Y es la estructura que caracteriza al filum, de ahí su nombre, ¿no? Que presentan nidosistos. Los nidosistos son básicamente una estructura subcelular que consta de una cápsula y un filamento que se encuentra invaginado en su interior. Que puede ser utilizado para cumplir distintas funciones como pueden ser la captura de presas, la fijación al sustrato, la defensa o agresión contra otros organismos y demás. Bueno, en cuanto a los tipos de nidosistos, ahí les muestro que los nidosistos hay tres grandes grupos. Los nematocistos, que son los más conocidos y son los que presentan toxinas, siempre presentan toxinas. Y después hay otros dos grupos que son los espirocistos y los ticocistos. Estos dos grupos, ahora los voy a entrar un poquito más en detalle, pero son por ahí los menos conocidos y no presentan toxinas. Por otra parte, voy a hablar también de lo que es el nidoma. El nidoma vendría a ser la dotación de nidosistos que presenta una especie determinada. La cantidad y tipo de nidosistos que presenta una especie. Y después al último también voy a hablar de cleptonidoma. Yo les dije que los nidosistos son la estructura característica y diagnóstica del filamento nidaria. Y es que todos los nidarios poseen nidosistos, pero además son capaces de desarrollarlos. Existen otros organismos que pueden presentar nidosistos, pero que los incorporan de sus presas. Y a esos nidosistos incorporados de sus presas se los denomina cleptonidoma. Y el cleptonidoma no lo tiene en los nidarios, sino otros grupos de organismos. Bueno, como les mencioné al principio, los nidosistos incluyen tres grandes grupos, que son los nematocistos, ticocistos y espirocistos. Los ticocistos y espirocistos son exclusivos de algunos grupos de las clases antozoa. Ticocistos se encuentran exclusivamente en las anémonas tubo. Hoy tienen ya un rango de subclases seriantarias. Está a nivel de los octocorales y los hexacorales. Y los espirocistos son exclusivos de los, por definición, son exclusivos de los hexacorales, pero ahora tenemos que decir de los hexacorales y los seriantarias. Están en sus clases separadas. Esto es, por ahí, la explicación a que uno tienda o se tienda a asociar como sinónimos a nidosistos como nematocistos. Para todos aquellos que trabajan en hidrosoa o cifosoa, un nematocisto y un nidosisto es exactamente lo mismo, porque nunca van a encontrar estos otros dos tipos. Tal vez esa es la explicación de por qué se los suele tomar como sinónimos, a la palabra nidosisto como nematocisto. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunas características particulares de cada uno. Hago una cosita más. Los espirocistos y los ticosistos son tipos morfológicos únicos, es decir, tienen una única morfología. Mientras que en los nematocistos encontramos una variedad muy grande. En cuanto a los espirocistos, sus características básicas y distintivas son que presentan una cápsula. Esa cápsula tiene una pared muy delgada, como puede verse en esta imagen de microscopía electrónica. Su filamento está enrollado de manera helicoidal, imaginado, obviamente, como todos los neocistos. Y en su interior presenta un arreglo hexagonal de microtúbulos, los cuales, al ser divertido el filamento, genera una especie de malla o red adhesiva, que son estos filamentos que ustedes ven en esta imagen. Esto es una larvita de un crustáceo, en la cual se han adherido todos los filamentos que forman esa malla de los espirocistos. Como les dije al principio, los espirocistos no presentan toxinas. Su función generalmente está asociada a la captura de presa, es decir, a la fijación de la presa. También se nos asocia al asentamiento larval, es decir, a la fijación de la larva al momento de adherirse al sustrato. Y también a la fijación del disco basal de los organismos. Aunque eso ahora está un poco en duda. Bueno, el otro tipo que les mencioné son los ticocistos. Son exclusivos de su clase seriantaria, de las enémonos tubos. Este tipo de neocisto tiene la particularidad que es el único en el cual su filamento se enrolla de manera longitudinal al tamaño de la cápsula. Además de eso, su filamento parece una especie de surcos y su función es exclusivamente conformar o dar forma al tubo en el cual viven estas anémonas. Estas anémonas son solitarias, generalmente siempre de fondos blandos y generan un tubo en el cual habitan. En base a, dependiendo de la familia a la cual pertenezcan esas especies, hay dos tipos o dos maneras en las que conforman sus tubos. En una es una especie de cinta adhesiva que va generando una estructura bastante compacta, como es en la figura A y B, y va quedando material adherido a ese tubo de una manera muy compacta, mientras que en otras familias el tubo queda conformado por una especie de malla o red en la cual quedan entrampadas materia exógena o material exógeno, pero una estructura un poco más abierta, podría decir así. Y estos neocistos tampoco presentan toxinas. Bueno, y los nematocistos, acá sí tenemos una diversidad morfológica enorme, estos neocistos siempre presentan toxinas, pueden presentar un arreglo particular de espinas, es decir, un ordenamiento de las espinas en algún sector u otro del filamento, y hay una nomenclatura asociada a ellos que toma en cuenta estas características que yo les menciono acá. La disposición de las espinas, la ubicación, si se encuentran en todo el filamento o en una parte del filamento. La morfología del dardo, se define el dardo como la zona donde tiene la mayor concentración de espinas. Por ejemplo, en este que les estoy mencionando acá, mostrando acá, este sería el dardo, o este, o esta zona de acá. La morfología es decir, de qué manera se ve el dardo cuando no está disparado, ahora se lo voy a mostrar en la próxima diapositiva, la presencia o ausencia de un filamento terminal y la relación entre la longitud de la cápsula con respecto a la longitud del filamento cuando éste se encuentra ahí. Acá en unas imágenes de microscopía electrónica pueden ver, por ejemplo, en este caso es un nombre, no viene al caso, no me voy a meter en la nomenclatura básica, pero como para que ustedes vean cómo se le da nombre a un iosista a partir de sus estructuras, o de sus características. Esta zona que está marcada acá sería la zona del dardo, y bueno, el nombre viene a ser, este término que se denomina micro básico hace referencia a la relación entre el tamaño del filamento y el tamaño de la cápsula. Este término B, que puede ser B o P en este caso, hace referencia a la forma en que tiene el dardo en la cápsula que no está disparada. Si tiene una terminación recta sería un tipo B, si tiene una terminación en tipo B corta sería un tipo P. Y después, este término mastigóforo hace referencia a si presenta este tubulo terminal después de la zona densa del dardo o no. Por ejemplo, en este caso lo tiene, este tipo que tienen acá, directamente viene la finalización del dardo y termina en un cono. Ese tipo tendría otro que no viene al caso. Bueno, en cuanto a las nomenclaturas hay varias, estas son exclusivamente las de anémonas, para anémonas de mar y todas se basaron principalmente en la de Wey de 1934, propuso distintos nombres en base a las características de los niocistos y subsecuentes siguientes autores lo que hicieron fue ir agregando modificaciones o características que no estaban contempladas en la nomenclatura anterior. Todas tienen una terminología similar, excepto las de Schmidt, que cambia bastante. y después tienen la de England de 1991, que lo que hizo England fue establecer las equivalencias entre las distintas nomenclaturas. De todas estas nomenclaturas, todas son válidas, algunas tienen un poco más de detalle y otras menos. Todas pueden ser usadas y diversos autores usan diversas nomenclaturas. Lo que sí, cuando uno trabaja con niocistos, tiene que aclarar cuál es la nomenclatura que siguió. Hay otras un poco, estas de England es del 91, hay otras un poco más actuales, como por ejemplo la de Osman 2000, que modifica otra nomenclatura que es de otro autor, que es Mariscal, que es una nomenclatura un poco más amplia, donde no solo se contempla los tipos presentes en las nomenclaturas. Bueno, los niocistos, además de las características que les dije, tienen otra particularidad, que es que un niocisto utilizado es un niocisto perdido. Por lo tanto, todos los nidarios tienen un mecanismo que es constante de reposición de niocistos en sus tejidos. Para que se den una idea de la cantidad de niocistos que tiene un nidario, por ejemplo, en la anemona esta que se observa acá arriba, la anemonita esta roja que es la piñequina, en un tentáculo pueden tener más de 4 millones de niocistos, mientras que en todos sus tentáculos se estima alrededor de 500 millones de niocistos. Y en una anemona que es un poco más grande, en un solo tentáculo puede haber 43 millones y en todos 6.490 millones de niocistos. Para que vean la cantidad de niocistos que puede tener un organismo. Pero bueno, como les dije, el niocisto utilizado es el niocisto perdido, por lo tanto, tiene que haber un mecanismo de reposición. Y ese mecanismo de reposición y además el de formación es el de niogénesis. Como les dije en la primera diapositiva, los niños de Dios tienen la capacidad de producir los niocistos además de contar con los niños. Y básicamente el proceso de niogénesis cuenta de cuatro etapas que son esas que les muestro ahí que son determinación, diferenciación, migración, que ahora vamos a ver la particularidad que ocurre en anemonas de mar y la última el desarrollo o maduración. Bueno, los ninarios tienen un conjunto de células totipotenciales, es decir, células interficiales que pueden dar origen a distintos linajes celulares. Pueden formar esas células interficiales, células germinales, células nerviosas, células glandulares, etc. Y otras, como por ejemplo, células que producen niocistos. Esas células que van a dar origen a los niocistos se denominan nematoblastos o nidoblastos. Y ese es el proceso, digamos, la etapa de determinación es esa etapa, digamos, en que una célula interficial pasa a iniciar su camino a la formación de un nidocito, ¿sí? Un nidocito. Esa es la etapa de determinación. Después, en la etapa de diferenciación, que es la que tiene acá, es ese nematoblasto, o nidoblasto, nidoblasto, vamos a decir, para hablar más en general, puede desarrollar distintos tipos de nidocito, ¿sí? De acuerdo a el arreglo, las mismas características que vimos antes, el arreglo de las espinas, la determinación de la producción de determinada toxina y características que hacen a cada uno de los tipos, ¿sí? Esa sería la etapa de diferenciación. Y en esta etapa de diferenciación es cuando deja de ser un nidoblasto y pasa a ser un nidocito. O sea, una célula, la célula dentro de la cual se va a formar la cápsula, ¿sí? Que es el nidocisto. Hay una, solo una S hace referencia, si estamos hablando de la célula o estamos hablando del organismo de la célula que es el nidocisto. Acá lo que les marco es que la migración estaba establecida como un patrón general en unidario, sin embargo, se vio que en anémonas la nidogénesis es localizada, o sea, que el nidocisto se produce en la misma región en donde de su ubicación final. Bien, y por último, la etapa de desarrollo con maduración es la etapa final y es la más compleja. Ahí ocurre la última etapa del desarrollo de las espinas dentro del nidocisto, las alteraciones fisiológicas que van a preparar el nidocisto para la descarga, que podría llamarse maduración, la unión con las células adyacentes de la subicación final y la conexión nerviosa o sinapsis nerviosa. Esto es un poco como para que vean a partir de qué se produce o cómo se produce la cápsula y el filamento, se originan a partir de una vesícula gigante producida en el aparato de Bolsi. A partir de esa vesícula gigante se empiezan a acoplar pequeñas vesículas que van dando origen al proceso que se denomina tubulación, o sea, la formación del túbulo. Ese túbulo, una vez que termina de desarrollarse, comienza a invaginarse, como si fuese tirar un dedo de guante hacia adentro y una vez que ya se encuentra adentro empieza a darse la formación de las espinas y todas las alteraciones que les mencioné recién que van a predisponer al nido cisto para la extra. Bueno, en cuanto a los mecanismos de descarga, siempre la descarga está asociada a estímulos, a estímulos químicos, físicos, pero hay una cuestión que en algún momento se tomaba como un patrón que decía que los nido cisto eran efectores independientes, o sea, que respondían a un estímulo puntual en cada cápsula, sin embargo, esa idea ya está totalmente dejada de lado, hay evidencia de que tienen una conexión nerviosa y además que, digamos, uno puede estimular una región de un individuo y va a ver que hay disparos de nido cistos en esa región más toda región que esté a los alrededores, por lo tanto, hay una conexión, una transmisión de ese impulso o ese estímulo hacia otras regiones del organismo. Bueno, el proceso de descarga se da por una deversión, digamos, el filamento en su desarrollo es imaginado, por lo tanto, cuando es expulsado se da a través de un proceso de aversión y existen distintas teorías en cuanto a de dónde proviene la energía de la descarga. Hay tres hipótesis y voy a hablar un poquito de cada una y después armar un resumencito en cuanto a la consideración de las tres. La primera que les menciono ahí es la hipótesis osmótica. Esta es propuesta alrededor de 1984 y lo que dice la hipótesis osmótica se establece que la expulsión o la energía de la expulsión en el momento de la descarga proviene del ingreso de guiones de cationes, digamos, de guiones sodio, potasio o calcio, por ejemplo, al interior de la cápsula, lo que provoca un aumento de la presión osmótica y ese aumento de la presión osmótica es lo que hace estallar el enidos y producir la deversión. A esto se le sumaría la hipótesis de energía mecánica que eso ocurriría durante el desarrollo del filamento es decir, al momento del desarrollo y el enrollamiento del filamento dentro de la cápsula eso estaría generando una energía potencial que se va a liberar al momento de la descarga y esa energía mecánica también asociada a la tensión que se genera por la cápsula por las paredes de la cápsula esas dos hipótesis son las más las más comunes de encontrar en los libros digamos pero hay una una tercera una tercera hipótesis un poco más nueva esta es de 2006 la propusieron los autores que les menciono ahí esta es lo que lo que dice esta hipótesis se relaciona con un gradiente de protones y una repulsión electrostática y básicamente es que la cápsula en el interior de la cápsula presenta un componente que es el ácido poliglutámico ese ácido poliglutámico es un polianión es una molécula grande que no tiene la capacidad de ser liberada a través de la membrana del cisto de la cápsula y además eso se asocia con una alta carga de protones lo que hace que la cápsula el interior de la cápsula sea un medio ácido y provoca también la asociación entre los grupos carboxilos del ácido poliglutámico con esos protones al momento o al instante previo a la descarga del nidosisto lo que ocurriría sería una liberación de protones y esa liberación de protones lo que provocaría es una repulsión de las cargas negativas de los ácidos poliglutámicos generando una explosión esa explosión es conocida en química como explosión de coulomb y ahora uniendo las tres hipótesis lo que planteaban estos autores es que ese sería el instante previo a la descarga de los nidosistos que posteriormente estaría seguido por el ingreso de iones sodio y iones y cationes digamos sodio potasio o calcio que generarían una nueva presión osmótica digamos todas esas tres hipótesis en conjunto serían el mecanismo o la energía de la cual proviene la descarga bueno básicamente sería así bueno y entonces en cuanto a nidosistos hay distintos aspectos de estudio ya cerrando en las cuestiones generales ahora me voy a poner a hablar un poquito más de las cosas que hemos hecho nosotros pero bueno los aspectos de estudio de nidosistos abarcan un montón de temáticas entre ellas la relevancia taxonómica digamos si bien al nivel de film es clara la relevancia taxonómica de los nidosistos en algunos grupos es más relevante que en otros por ejemplo en anemoras ahora les voy a mostrar van a ver que es muy relevante y por ejemplo en una descripción de una especie siempre uno tiene que mencionar e informar los nidosistos que se presentan mientras que en otros grupos por ahí no es tan relevante bueno biometría es la relación de las tallas de nidosistos entre entre especies y dentro de las especies eso es algo que nosotros hemos trabajado bastante aspectos ultraestructurales que hacen referencia a conocer la la morfología en detalles generalmente a partir de microscopía electrónica y microscopía electrónica de barrio y transferencia procesos que tienen que ver con nidogénesis que ahí hay un mundo por descubrir aún bueno aspectos de toxinas que van desde cuestiones ecológicas relacionadas con las toxinas hasta la descripción de las toxinas presentes en cada grupo y demás bueno implementaciones de estudios ecológicos de distinta índole vamos a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo ahora al final de la charla y en cuanto a cuestiones evolutivas los nidosistos también son usados mucho como organismos modelo por su novedad evolutiva dentro del grupo en muchos estudios conocidos como Evo Evo y bueno diversos diversos otros bueno en cuanto a la importancia y metodología del estudio en taxonomía como les dije el valor taxonómico es variable algunas familias o géneros pueden ser caracterizados podemos decir que presentan determinados tipos y otros otros pero hay una cuestión que es que el 60% de los géneros de anemona presentan esos tres tipos de neocistas por lo tanto esa variabilidad a veces no 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 es tan tan fácil de de observarse en en anémonas es esencial en la descripción de las especies cuando uno describe una especie o redescribe una especie tiene que informar el nidoma qué tipo de neocistro tiene qué talla media presenta y demás características y después hay otra cuestión relevante que algunas estructuras que son de carácter taxonómico se definen por la presencia de determinados tipos eso también se lo voy a mencionar ahora en alguna fin bueno en cuanto al muestreo básicamente lo que se hace es de una anemona podríamos decir en cuestión general de cada una de las estructuras se toma una muestra en una anemona general sería tentáculos columna latinofaringe filamento mesenterial y si existe alguna otra característica alguna otra estructura particular también se realiza el nidoma por ejemplo pueden presentar acroragy que es una estructura de defensa o agresión que se encuentra en el margen de la columna o en el caso de los corallimorfarios que presentan acroferas que son unas estructuras defensivas también en el extremo del tentáculo o las anémonas de la familia metridoidea que tienen acompia que también es una estructura defensiva también presenta una notación particular de neocin bueno básicamente lo que se hace es un squash de cada una de esas estructuras se realiza la identificación y la medición informando cuál fue la nomenclatura usada dependiendo del tipo de estudio que se hace es el número de individuos y de mediciones que se hacen para una información del nidoma en general se suelen tomar los individuos disponibles pueden ser 3, 4 y se realiza una serie de mediciones puede ser unas 30 mediciones en total sin embargo por ahí para estudios ya de biometría de comparación de talla de neocito ya uno tiene que contar con más individuos por lo menos 10 y unas cuantas mediciones más también se pueden estimar abundancias abundancias relativas de cada tipo en cada estructura y después otra cosa que se informa son las fotos de cada tipo de neocisto y esto está relacionado con la nomenclatura usada como hay algunos detalles de los tipos de neocisto que son por ahí un poco subjetivos y pueden dar a confusión uno tiene que decir cómo identificó cada uno de los tipos por eso el tema de las fotos entonces si otro autor va a revisar su trabajo tiene que ver qué nombre le pusiste a tal tipo informado en tal foto es una manera de poder comparar con otros autores o que otros autores puedan comparar lo que uno vio y cómo lo identificó bueno este es un ejemplo este es antotode chilensis es una anemona común acá en Mar de Plata en mi ciudad esta es la manera en que se o se suele presentar el lidoma donde se informa se muestra una foto de cada uno de los tipos en cada estructura por ejemplo estos son los los neocistos en los tentáculos de esta especie estos son los que aparecen en la columna estos son en el filamento mesenterial estos son en la quinofaringe y estos en el acotia es una estructura particular además de esa foto una tabla en estas tablas lo que se informa es en qué estructura qué nombre qué tipo de neocistos encontré y una información en cuanto a la talla media el rango mínimo y máximo de cada uno en el largo y en el ancho esta tabla es de un estudio de comparación de mimetría por eso el número de neocistos medidos es mucho mayor uno informara para una descripción de una especie puede tener un N30 no más o 20 no es necesario tener un N tan grande bueno como les dije unas diapositivas atrás hay estructuras de defensa de la agresión que se caracterizan por presentar una dotación particular de neocistos nosotros estudiamos las acroferas en el Coralimorfario Corinactis Carnia y encontramos que las acroferas son estas efeitas que se encuentran acá en el extremo del tentáculo y estas esferas si bien estaban dominadas por el tipo espirocisto que es el tipo dominante en todo el tentáculo presentaban una dotación de neocistos un nidoma diferente al resto del tentáculo o sea en el tentáculo solo encontrábamos este tipo mientras que todos estos se encontraban en esta estructura que está asociada con defensa y agresión una batería enorme de neocistos diferentes a los del tentáculo y otra cuestión como para resaltar y como para darle un ejemplo de la importancia en estas estructuras el acrorashi es una estructura defensiva que es esta que ustedes ven acá que se encuentra en el margen de la columna de las anémonas y esta estructura se define por la presencia de un tipo digamos un acrorashi siempre presenta el tipo olotrico por ejemplo siempre presenta olotrico si no presenta olotricos puede ser denominado pseudo acrorashi entonces esto lo puedo usar como para darles un ejemplo imagínense que en esta especie que es para una actis imperfecta alguien revise esta especie y identifique que este bacitrico tal vez haya sido mal identificado y en vez de ser un bacitrico sería un olotrico en ese caso habría que revisar esta especie porque esta especie en vez de tener un pseudo acrorashi si hay un olotrico sería un acrorashi por lo tanto podríamos hablar de que esta especie no debería pertenecer a este gen ese sería un ejemplo de la relevancia que pueden tener los neocitos a este nivel después hay otras estructuras también que pueden aparecer temporalmente como son los tentáculos marginales de Coralimorfadios en este caso que también presentan una notación particular de neocitos bueno en cuanto específicamente a la talla a la variación de tallas de neocitos la talla media de neocitos es un buen carácter a nivel de género eso fue dicho por Schmidt en 1972 lo que nosotros encontramos es que hay una variación intraspecífica que es clara y que está probada sin embargo eso no impide hacer otro tipo de comparaciones ahora lo vamos a ver algo que nosotros hemos trabajado bastante es en la metodología estadística hay muchos trabajos que discuten a ver cómo tratar este tipo de datos donde generalmente la normalidad justamente no es lo más habitual ahí pueden encontrar de todo desde trabajos que prueban la normalidad trabajos que prueban la normalidad es rechazada incluso así utilizan es paramétrico otros que optan directamente por usar no paramétricos y después lo que hemos trabajado en el laboratorio es la utilización de modelos lineales generalizados o generalizados mixtos o lineales mixtos que son los que estamos trabajando ahora para tratar de lidiar con este tipo de datos y como les dije anteriormente cuando uno trabaja o quiere hacer comparaciones de detalles entre grupos ya el volumen de datos tiene que ser grande bueno esto es algo que encontramos nosotros que la normalidad como la no normalidad de datos es posible por lo tanto uno puede ir trabajando con distintos tipos de test paramétricos o no paramétricos dependiendo el ajuste de su set de datos lo que sí encontramos es que las diferencias significativas entre individuos es un patrón marcado dentro de las anémonas sin embargo esa variación interna no implica la imposibilidad de comparar otros de datos porque esa variación puede ser diferente un ejemplo de esto es un trabajo de Ricardo González Muñoz que también forma parte de la IC con él lo que hicimos fue comparar niocistos en los pseudotentáculos en realidad el nioma completo de esta especie que se llama Lembrunia coraligens es una una enémora común del caribe mexicano y presenta dos morfotipos que varían en cuanto al color que presenta el pseudotentáculo acá tienen los tentáculos después tienen estas esferitas que son los pseudotentáculos hay un morfo un grupo que tiene estos en color azul y otros que lo tienen en color marrón y lo que hicimos fue comparar ese nioma con entre sí entre ellos dos morfos y con la otra especie del género que es Lembrunia neglecta antiguamente Lembrunia danae y lo que encontramos es que había diferencias entre los morfos pero también unas diferencias mucho más marcadas con la otra especie del género y justamente esa diferencia que se encontraba con la otra especie del género era mucho más grande que las diferencias que se encontraban entre sí y justamente las diferencias que se encontraban entre los dos morfos prácticamente hubo varios tipos pero en la única estructura en la que los nidosistos variaron completamente en todos los tipos fue en pseudotentáculos o sea la estructura que definen los morfos también mostró diferencias significativas en cuanto a la talla de nidosistos en comparación entre ellos bueno otro aspecto muy interesante es cómo varía el ciclo el nidoma digamos la dotación de nidosistos en el ciclo de vida nosotros hicimos un trabajo con la blactinia marplatensis también es una anemona común del intermarial de acá de nuestra ciudad y lo que encontramos es comparamos adultos con juveniles y algunas larvas planula que pudimos colectar la abundancia del juvenil y las abundancias digamos los patrones de abundancia entre juvenil y adulto fueron muy similares las tallas de los adultos fueron levemente superiores a la de los juveniles y lo más importante fue que encontramos fue en la larva la larva presentó un tipo un idioma un poco menos diverso que el adulto el adulto acá yo pongo mínimo 8 nidosistos o máximo 16 tipos esto es si tomamos en cuenta como diferentes a los tipos de nidosistos que por más que sean el mismo se encuentren en distintas estructuras eso sería 16 pero si tomamos solamente los tipos distintos de nidosistos en el adulto tenemos 8 mientras que en la larva tenemos 4 con la salvedad que en la larva lo que encontramos un tipo de nidosistos que era el mesobásico P-mastigóforo que era único o sea un tipo de nidosistos que no estaba en el adulto ni en el juvenil y que además era el de mayor tamaño de la especie o sea dentro de la especie un tipo de nidosistos en la larva era de mayor tamaño y nosotros no fuimos los únicos encontramos algo así antes en el 2009 Riesel y otros colaboradores habían encontrado algo similar en Edwardcilla niñata ellos lo que vieron es Edwardcilla niñata es una neumna que es parásita de medusas y lo que encontraron es que en la larva aparecía un tipo que eran los holotricos que no aparecía ni en la ni en el juvenil digamos ni en la larva posparasítica o sea en la larva una vez que ya no había establecido como parásito obviamente esto esto está relacionado con la con la ecología la diferente ecología de la larva y del adulto digamos ellos estimaban que ese holotrico era el que estaba involucrado en la fijación de la larva a su hospedador del parásito a su hospedador y después también encontraron basítricos largos o basítricos más largos que no se encontraban en la larva pero lo más curioso no termina ahí sino que lo que ellos mencionaron es que los holotricos que encontraron en la larva no estaban reportados para la familia adguarcia o sea la familia en la descripción de esa familia no estaba los holotricos como parte del idioma de esa familia lo que requiere digamos una enmienda de esa familia donde se mencione los holotricos como parte de su idioma o revisar bien la posición aunque no recuerdo bien pero estimo que Marcella Lignata debe ser una especie tipo o anda por ahí bueno esto lo que hace es que genera que el nidoma en larvas sea una temática muy interesante lo que no quita que sea muy dificultosa por el hecho de obtener el material obtener las larvas y poder analizar su nidoma bueno otro aspecto interesante que estamos abordando en estos momentos es la biometría en la subclase seriantaria esto se hace en colaboración con el con el LEDA el laboratorio que está digamos en la BIC y el LEDA que es el laboratorio que dirige Sergio Stampard con él lo que estamos haciendo es analizando el nidoma en esta subclase los seriantarios es un grupo muy interesante ahora devenido en subclase y con muchas particularidades y nosotros si bien estamos un poco retrasados en cuanto al análisis de esto ya tenemos algunas cuestiones que son bastante interesantes para ver un ejemplo es este este es un trabajo que hizo Fabiola Correa que es de una estudiante del LEDA a cargo de Sergio Stampard y con ella encontramos que en seriantomorfe brasileensis había distinta composición en distintas zonas de los individuos se realizó un muestreo distinto al habitual en donde para cada zona imagínense en tentáculos se tomaron muestras de la base del tentáculo de la zona media del tentáculo y de la punta y lo que encontramos es que más allá de la diferencia de tallas en cuanto a la presencia de determinado tipo de neocito o a la talla de determinado de neocito en un individuo también vimos que en algunos individuos en zonas particulares no aparecían los mismos tipos de neocitos este es un ejemplo y este es otro ejemplo mucho más importante donde en muchos individuos ni siquiera aparece el tipo mientras que en otro el tipo neocito aparece en alguna región por ejemplo en esta en la punta y en el medio pero no en la base o en otros individuos solo aparece en la punta por ejemplo o sea que la variación no solo sería en cuanto a la talla sino también en cuanto a una variación cualitativa interespecífica e intraindividual o sea dentro del propio individuo habría una variación cualitativa acá tienen otro ejemplo que vemos lo mismo en algunos individuos ni siquiera aparece mientras que en otro aparece solo en alguna en alguna región de la estructura mientras que en otra región no aparece y después de todo el set de datos que que analizamos en el único en la única estructura en donde hubo un tipo de neocito que se repitió en esas tres zonas muestreadas fue en la columna y fueron los atricos y en ella lo que lo que encontramos es que en la zona de la punta se encontraban neocitos de menor talla que en la zona base y que en el medio sería la zona donde se alcanzarían los mayores tamaños ¿sí? es el mismo gráfico pero separado por cada uno si se fijan la línea de 50 en el caso de la punta están todas las tallas por debajo de 50 micras mientras que tanto en la zona base o en el medio los 50 micras las tienen acá entonces muchos están por encima de los 50 micras entonces los mayores valores se encuentran en la zona media seguido por la base y los más pequeños en la zona esto todavía está lo estamos analizando pero no deja de ser interesante esa variación intraindividual bueno otra cuestión que también hemos estudiado y que se estudia en general es la ultraestructura es decir conocer cómo está conformado en detalle la disposición de las espinas o las estructuras apicales y demás ahora vamos a ver bueno básicamente las técnicas que se utilizan son las de punto crítico y deshidratación con serie graduada de alcoholes o HMS y esto lo que tiene es que a la clasificación es decir a la nomenclatura de neocistros no aporta mucho porque el detalle que nosotros obtenemos en microscopía electrónica no se observa en un microscopio óptico y cuando uno identifica los tipos de neocistros para estudios de biometría o de clasificación lo hace en un microscopio óptico y ese detalle no se observa sin embargo hay cuestiones que se han visto con este tipo de trabajos y una interesante para mencionar es la variación de la estructura apical la estructura apical es la estructura que se encuentra en la apertura en la salida del filamento a través de la cápsula la estructura más sencilla e inicial o que se cree como basal de los neocistros es lo que se llama CAPS o TAPA esos CAPS lo pueden ver en esta imagen o en esta lo que tienen es es una estructura que se se rompe se desprende de la cápsula al momento en que el neocito es disparado y no tiene no tiene conexión con el resto de la cápsula después tienen el opérculo que se observa en la imagen A y B que es esta tapita que encuentran acá el opérculo es característico de meduzozoa solo está en meduzozoa y lo que tiene es una especie de tapa que está en conexión con la cápsula y nunca se desprende de ella o sea se abre como si fuese una puertita y a partir de ahí se vagina el filamento y después lo que se encontró es otra estructura que son los flaps o solapas que es una estructura tripartita de tres láminas que se superponen entre sí que tienen también conexión con la pared de la cápsula y que es característico de las aquinianas las anémonas en sentido estricto solo se encuentran del nidocisto de anémonas de miña entonces la ultraestructura también permite ver estas variaciones de estructuras como esta en los distintos grupos bueno y como último al principio les mencioné que había otros organismos que también pueden tener nidocistos sin embargo no los pueden desarrollar en este caso yo les voy a hablar de los nidranquios moluscos de laelidáceos digamos hay otros organismos como por ejemplo algunos platelmintos que también pueden alimentarse de nidarios y almacenar sus nidocistos en este caso estos moluscos esas babosas marinas lo que hacen es alimentarse de un nidario ese nidario presenta una dotación de nidocistos determinada que vendría a ser su nidoma y ese nidoma o esos nidocistos son incorporados por el nidranquio en estructuras específicas y a esos nidocistos que presentan el nidranquio lo podemos denominar cleptonidoma o nidocistos robados bueno estos organismos lo que tienen es unas estructuras particulares que se denominan ceratas que son expansiones de su tubo digestivo que se disponen más allá de la superficie corporal y en las cuales tienen la capacidad de alimentarse nidarias y almacenar nidocistos ahí dentro se dice que pueden ser selectivos o no es decir almacenar determinados tipos de nidocistos o una variedad de ellos que pueden variar en función de la presa consumida que se piensa que tienen estructura una función defensiva o sea que los hace menos susceptible a la predación por parte de sus predadores y lo que sí ha sido muy poco estudiado los nidocistos en estos organismos no así sus mecanismos de defensa pero sí sus dotaciones por la dificultad de identificar los tipos de nidocistos y seguirlos del predador a la presa nosotros lo que hicimos es conociendo el nidoma de las anémonas que se encontraban en el intermariel de acá de nuestra ciudad muestreamos estos el 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 de la especie de espurila sp y lo que hicimos fue analizar su nidoma de la misma manera que lo hacíamos con las anémonas lo hicimos bueno estos organismos analizamos sus luceratas que es donde almacenan sus nidocistos identificamos los distintos tipos que encontramos buscamos los medimos y establecimos su rango su mínimo máximo su media después lo que hicimos fue digamos identificar de qué especie de las que están disponibles en nuestro intermarial podría provenir esos nidocistos esos tipos de nidocistos con ese rango de tallas y entonces como una idea de inferir intentar inferir sobre qué especie podría estar pregando bueno dentro de eso lo que encontramos encontramos un tipo que es este mesobásico P-Mastigóforo con un rango de tallas grande podríamos decir más de 40 micras aproximadamente y que se correspondía muy bien con este tipo de nidocisto esta es la misma imagen que les mostré antes corresponde al nidoma de Antutodechilensis y digamos esto nos dio una pista de qué podría estar predando principalmente sobre esta especie un tipo de nidocisto que encontramos en todos los organismos que muestreamos con buena abundancia y que se correspondía con el rango de tallas y un tipo de nidocisto que no se encontraba en los demás tipos otra cuestión fue que no encontramos holotricos que es otro tipo de nidocisto que está presente en esta y en otras especies de nuestra cósmica entonces en base a a ese estudio digamos de los nidocistos que encontramos en este nidobranquio pudimos inferir que seguramente esté predando sobre Antutodechilensis que es esta nemonita en base al nidoma que encontramos que podría estar haciéndolo sobre esta otra especie que es trinidactis derrans aunque probablemente no de todas sus estructuras porque esta especie tiene un tipo de nidocisto que es el holotrico que no lo encontramos en este nidobranquio pero está en una estructura particular así que podría por ejemplo estar peleando solo sobre los tentáculos de esta y que no lo estaría haciendo sobre las especies que por ahí son de un tamaño un poco más grande y que presentan holotricos en varias de sus estructuras como son monosoma zamponi o paulactinia monoplatensis y bueno eso lo que nos permitió es hacer una inferencia sobre estas cuestiones que a posteriori deberían ser puestas a prueba a partir de experimentos muy bien bueno eso eso es todo no sé Johanna si hay preguntas muchas gracias Agustín gracias por compartir este conocimiento me voy a Facebook para trasladarte bueno hay muchos saludos nos están viendo de Colombia de Brasil de Argentina de Salvador hay muchos saludos este Sergio Sampar manda también buenas tardes dice Sobeiva Valencia que siempre nos escucha hola Sobeiva qué bueno que esté con nosotros Alejandro López Sara Otterstrom dice buenos días amigos qué bueno que se pueda conectar Jefferson Durán que siempre también se mantiene conectado a nuestras charlas qué bueno que nos acompañen Eliberto Torres Mario Flores hay una gran cantidad desde Yaú Pesau dice de Brasil vamos a ver Robinson dice de San Rafael Antioquía de Colombia vamos a ver Robinson Andrés Urea tiene una pregunta y te menciona quisiera saber si de tantas especies marinas que existen se tiene alguna que se repita de manera similar en ríos o agua dulce tal vez el grupo de las anémonas creo que todas son de agua de mar pero dinos correcto tal vez hay algunos grupos que sí tengan diferentes ámbitos creo que te perdía ajá sí no 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 él él menciona que si se puede encontrar algo similar en ríos o agua dulce nos explicabas que las anémonas son todas marinas verdad las anémonas son todas marinas hay alguna digamos hay midarios de agua dulce algunas medusas y después las hidras las conocidas hidras que son el organismo modelo digamos es un organismo modelo que también son de agua dulce pero las anémonas son todas todas marinas correcto nos eh Florencia Bamontes dice este este comentario gustó mucho dice hola papá te estamos viendo Genaro y Amanda dice tienes una audiencia de calidad Alberto González te saluda te felicita por la charla y dice eh los nidosisos de las anémonas pueden variar en tamaño y forma de acuerdo a la latitud donde se encuentre por ejemplo las de Centroamérica versus Argentina eh está por verse todo puede todo puede ser eh hemos hecho un trabajo con con colegas de Brasil eh un trabajo preliminar que es eh evaluamos el idioma en una especie de bulosoma eh en distintas latitudes y ahí lo único que logramos ver es eh tratar de identificar algunos tipos que podrían tener una tendencia a eh a esa variación latitudinal ¿sí? que que o mostraban un aumento en la talla en base al a ese gradiente latitudinal lo que tenemos que hacer ahora y que tenemos pensado hacer ahora es ya identificados esos tipos intentar ver si eh verdaderamente eh varía la talla o aumenta la incrementa la talla con la latitud pero si es al menos en lo que hemos visto nosotros serían algunos tipos particulares no 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 en no en no en todos algunos tipos particulares gracias Augustín dice Juan Camilo Tobar ¿cuáles han sido las conclusiones más importantes sobre la aplicación de biometría de midocistos? Conclusiones ninguna dudas muchas cada cada vez que nos ponemos a a ver algo empieza otra como que vamos abriendo otra otra puerta por ejemplo con esto de los orientarios que estamos viendo ahora estamos viendo una variación cualitativa intraindividual que no era ni pensado en Daniel Monazantes entonces ahora tal vez nos tendríamos que poner a ver en actinarias si esa variación intraindividual también se da ahí por ahí la única conclusión es que varían intraspecíficamente las tallas pero eso no quita que varíe de mayor manera con otras especies por ejemplo y que esa variación también pueda ser cualitativa entre grupos o entre poblaciones por ejemplo como es el caso de esa variación latitudinal en los casos de un osoma como que preguntas hay muchas y cada vez hay más que bien que que queden más áreas de investigación verdad esas nuevas preguntas que se están haciendo dice Ricardo González saludos Agustín bueno le mandamos saludos a Ricardo también este laboratorio donde trabaja Agustín con Fabián Plank dice excelente tema felicitaciones luego saludos desde México Katia Solorza también Diego saludos a ustedes también por acompañarnos desde México Sergio Sampar dice muy buena Agustín una pregunta pero me la escribió en portugués es justo voy a ir al al traductor con gusto se la hacemos Agustín dice vamos a ver es igual con los nematocistos dice en el desarrollo de los espiro espirocistos es igual que el nematocistos no la mayoría de los desarrollos de los trabajos de desarrollo están hechos sobre nematocistos no sobre espirocistos espirocistos es otra otro tema a estudiar digamos tampoco está muy claro cómo es que funciona el espirocistos o sea creo que sé por dónde viene la pregunta de Sergio porque yo creo que Sergio piensa o él está muy seguro o creo que de la idea de que los espirocistos son otra cosa por ahí habría que separar espirocistos de lo que vendría a ser nidosistos o nematocistos en general que nematocistos sea exclusivamente nidosistos creo que viene por ahí la pregunta pero no lo sabemos todavía pero puede llegar a ser que sean cosas distintas y que el desarrollo sea distinto porque la verdad no hay hecho trabajo de desarrollo es más todo lo que tiene que ver con neogénesis es algo que está bastante en duda digamos está todavía en estudio a ver cómo se producen las señales de reemplazo y demás y de desarrollo de determinado tipo le mandamos saludos a Odalisca Bidi que nos escucha desde Costa Rica ella te pregunta que si hay variación morfológica en espirocistos dice no los espirocistos suelen ser todos de la misma lo que hay es variación de talla pero en cuanto a la morfología general son todos iguales una cápsula finita que se abusa en un extremo y el filamento está enrollado helicoidalmente dentro se ven todos iguales gracias dice Aurora Vasallo saludos también desde México Agustín Jefferson Durán hola Agustín un saludo muy buena charla quería preguntar con respecto al estímulo que permite la descarga de anidosistos cómo estos podrían diferenciar lo que sería un organismo con sedimentos en suspensión en aguas turbios me imagino hay una señal que permite que se evite que se desperdicie alguna descarga lo que se dice está todo relacionado a cuántos estímulos físicos y químicos también además de un estímulo o de un disparo digamos mediado neurológicamente digamos dentro de los mecanos receptores como es bueno no lo hablé por una cuestión de no irme en tiempo pero el aparato nidocil en el caso de los hidroso o el cono ciliar que tienen en los antozoos es un mecano receptor y quimio receptor por lo tanto tiene que haber una cuestión más fina de que no de cualquier estímulo el nidocito se dispare debe ser una cuestión de determinados compuestos determinado reconocimiento de moléculas para que se disparen en sí dice Sergio Sampar exactamente luego dice Lucas Jiménez excelente charla Justín felicitaciones saludos desde Chile que bueno que vamos ampliando más países colóquenos ahí en comentarios desde donde nos escuchan pregunta dice planean seguir con la interacción nudibranquio anemona qué tipo de experimentos tendrían que hacer profundizar sobre esta interacción lo que nos pasó digamos a partir de eso lo que pudimos hacer es inferir las presas sobre las que estaría predando lo que sí surgieron un montón de preguntas una es por ejemplo si la predación sobre esas dos especies que yo les mencioné digamos que aparecían en verde o en amarillo se daba porque habitan en la misma región porque de hecho están en la misma zona intermarial que después cuando sube la marea digamos el nudibranquio podría acceder a zonas más altas digamos intermarial donde están las especies más grandes otra pregunta podría ser si por ejemplo uno suma zamponi tiene acrorashi si los acrorashi estarían interfiriendo en la capacidad de predación del nudibranquio o si el tamaño porque las dos anémonas de las que nosotros inferimos que no estaría predando son prácticamente el doble o el triple de tamaño de las otras dos si por ejemplo la actinia marplatensis que tiene conchilla en su columna la conchilla también podría evitar que el nudibranquio pueda predarlo y verdaderamente lo hace sobre trinidad y cerran que es la anemonita más chiquitita y no y no lo hace digamos sobre todas las partes que es una hipótesis que nosotros nos planteamos digamos y lo que el problema que tuvimos es que cuando planteamos los experimentos fuimos al campo y nos contó un montón conseguir el N adecuado para poder hacer los experimentos fuimos al campo y encontrábamos tres individuos cinco individuos y pensar que teníamos que hacer réplicas para cada uno de esos eventuales experimentos hubiésemos necesitado no sé cientos de nudibranquios para poder hacerlo para poder hacer diez réplicas aunque sea de cada uno de los experimentos y demás eso fue lo que nos trabó digamos pero las preguntas están y la intención de hacer los experimentos está el tema es que tenemos que conseguir el N nudibranquios para poder hacer los experimentos gracias Agustín vamos a ir cerrando una última pregunta dice Katia Solórzano me queda claro que faltan estudios para resolver las dudas pero ¿pudiera variar nidosistos con relación a los depredadores de cada especie? no sé porque digamos variar en cuanto a los depredadores uno piensa más los 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 nidosistos como una estructura defensiva y de agresión ahora si tiene depredador el depredador lo va a consumir por más que tenga nidosistos o no en el caso podría explicarse en algunos casos justo el caso del Nubranquio que por ahí algunas especies no las prede por la presencia de los tricos entonces el Nubranquio estaría impidiendo que el Nubranquio se alimente de esa de esa de esa anémona y la que ya que no lo tiene digamos es es víctima de ese depredador podría asociarse pero no lo veo tan 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 lineal la relación digamos gracias Agustín gracias por acompañarnos este día en este espacio te gustaría dar un mensaje final no agradecerte a vos la invitación a todos los organizadores felicitarlo por por todas las charlas que vienen organizando como ya te dije esperemos poder organizar algo para la red de de nidariólogos algo algo similar y tratar de difundir otras líneas de investigación en nidarios y bueno nada más muchas gracias no muchas gracias a ti y claro estamos en coordinación para abrir estos espacios tan importantes y difundir el conocimiento verdad que es la responsabilidad de todos y quiero compartirles las siguientes charlas que vamos a tener saben que en la sección de ciencia en los océanos este viernes vamos a tener a la master monica naranjo con un ligero cambio en el horario esta charla va a ser a las 10 y media de la mañana el viernes 26 de junio ella participó en el crucero de investigación liderado por mujeres para la antártida va a ser muy interesante nos va a hablar de cómo contar mejores historias en la ciencia los esperamos ese día pero también hoy por la tarde es un lunes de doble jornada en la sección de medio ambiente ustedes van a poder encontrar a John Van Dort él nos va a hablar sobre las aves pelágicas durante el niño 2015 2016 así que por favor estén pendientes esta última charla de hoy va a empezar a las 2 de la tarde por favor conéctense y quiero nada más recordarles que mantenemos actualizado nuestro canal de YouTube si ustedes quieren volver a escuchar la charla o quieren invitar a un amigo también que creen que les va a ayudar mucho el contenido que tenemos pues también lo pueden hacer a través del canal de YouTube lo pueden buscar bajo el nombre de Colegio Salvadoreño de Biólogos y para ir finalizando pues agradecer a los organizadores de este evento la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación Capítulo El Salvador el Colegio Salvadoreño de Biólogos el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia así como el valioso apoyo del Museo de Historia Natural del Salvador del Ministerio de Cultura el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador la Asociación de Estudiantes de Biología el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos por la tarde a las 2 nos vemos de la Universidad 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 de la Universidad